Yo, el menor de la salida Grr, grr, grr Ande el beat Dame la looking que no hacemos coro con gente chupi Pa' llegar ya mi sistema solo los tigueres chukis No corren, tengo los tiguerones que se sobran No sigo dando más datos pero tengo la cotorra Tan happy sin wiki pero lambe la chicha 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 Respeto a quien repete solo viven de la brecha Nosotras con la mala que pide que se la eche Y ustedes cogen lucha como loco en toda la época Ruli lambiendo de la chicha No hago coro con gente me retire de esa ruta Tengo lo que le falta y es como yo a la machuco Y aquí vamos pa' arriba donde monto yo ejecuto ¿Y qué pasó? Lo siento como ha chochao Ya no da nota ninguno, to' tan como desculao Me gusta siempre la rumba mientras te quedas cortao Sigo yo muerto de risa con par de miles clavao Y no evoca que atendemos a ustedes lo doy nota Subiendo como cohetes mientras a ti te da la gota No llega pa' que como lo hago es que no bregan Te tomo que zumbi concho, todo el mundo quiere un pedazo Picante, tu brega heavy pero yo soy un gante Yo la ropa tendembo, yo no tengo contrincante Tu demagogia la noté de que estemos violantes Solo que estoy trabajando y tú sigues lambe la chicha ocks tan happy sin wiki pero lambe la chichas pero lambe la chicha, pero lambe la chicha Tan happy sin wiki pero lambe la chicha Tan happy sin wiki pero lambe la chicha tan happy sin wiki pero lambe la chicha Pero lambe la chicha Ay, mientras que hay menos y sigue trabajando Estoy dando de qué hablame el tio casi en todos los bandos hetero toca pero casi te despegando Conmigo, no, 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 porque saben que yo no lambo La chicha, yo no nos divarreo De aquí lo que hay es rumbo y se amanece en tripeo Y si bregas la bollina y te quedas de tú no sume En el coro no te quieren, porque el ambe sin vacuna Dale a looking, ya estoy bregando, te acogen te pop Y tienen que darme a mi banda, ya que lo siento muy roto Rotonda, a sus mujeres se la tengo honda La brega como civil y no tengo ni un coro Real, con los reales sigue de fatal Esperando que te den chicha siempre en el mismo canal Ya muévete de ahí, manito y nena personal Lo que pasa es que alante ustedes tengo un nivel musical Cine de carreta, mis tigueres son fieles No se ven desde Danpepa, vengan a gozar conmigo No vamos a te acamaneca, vamos a buscar dos choris Somos los dueños de la yeca Tan happy sin wiki, pero lambe la chicha 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 Tan happy, tan happy, tan happy Tan happy tan wiki, tan happy, tan wiki, 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 Gracias por ver el video.